Hola, soy Trudy Macha, artista plástica y escultora. En este séptimo informe para la Casa de la Literatura, hablaremos un poco sobre el telar en Suramérica precolombina. Este informe ha sido elaborado en conjunto con el artista visual Juan Osorio, quien será el narrador. El telar es una de las técnicas de la textilería que evolucionó con el hombre en su proceso de civilización. A partir del uso de fibras vegetales para la fabricación de tejidos, redes realizadas con fibras entrelazándolas, se propició la fabricación de nuevas herramientas y una permanencia más prolongada en los territorios, evolucionando las técnicas de pesca y recolección. En el Perú se han encontrado cestas y redes de fibra vegetal con 10.000 años de antigüedad, evidenciando su uso antes del algodón. En el Chinchorro, Chile, los primeros hombres modificados llevaban petates de fibra vegetal. Probablemente, el primer gran descubrimiento textil fue el de torcer las fibras para unirlas y prolongarlas. Esto da paso a la técnica del hilado. Para la técnica del hilado, los elementos bases son una varilla y un volante al final de ella, conocido como uso o pusca, entre otros nombres. Se usan para hilar fibras naturales como el algodón, fibra de maguey, lanas de camélidos, entre otras. Al conocer nuevas materias primas, el hombre generó múltiples técnicas de entrecruzamiento de estas fibras, dándole paso al telar y a las telas que hoy conocemos. Por ejemplo, en Huacaprieta se encuentra fusión de algodón con fibras vegetales, así como en el norte de Chile se encuentran muestras de fibra vegetal con camélidos. El desarrollo del telar sitúa al hombre en un periodo más sedentario y con reconocimiento de su entorno natural. Descubre entonces las técnicas tintorias y su aplicación en las diferentes fibras, ejemplo, Huacaprieta con la utilización del azul índigo, siendo su uso el más antiguo en el mundo. El proceso técnico para el telar empieza con el hilado, escarmenado y torsión de fibra. Esto varía por el grado de torsión, de suelto muy tenso, así como por la selección de fibras o mezcla de origen vegetal y animal que aportarán al tejido final resistencia, elasticidad o impermeabilidad. El hilado tiene un gran efecto en el acabado, así como en la textura de la prenda. La torsión de las fibras se realiza hacia la derecha o izquierda, en Z o S, y se aplica pensando en el acabado o aspectos simbólicos. El teñido exige el dominio del entorno natural y estacional, el conocimiento de las propiedades de las plantas o materiales tintorios, como los materiales para mordentar o fijar estos a la fibra y prolongar su vida, como taninos, líquenes, tintorios, conchas, maderas, minerales y la combinación entre ellos. Técnicas textiles en el telar El ligamento sarga Este ligamento se obtiene por medio de un entrecruce escalonado con patrón constante. La regla fundamental para que un tejido sea de sarga es que haya el cruce entre tres urdimbres y tres tramas, y luego sus posibles combinaciones. Ejemplo, trajes de yaullos con tela de anaco Después del alimento, el vestido fue la primera necesidad del hombre. Las fibras y técnicas empleadas en esos textiles tuvieron relación directa con la función y estatus social de quienes lo usaban. El tejido se convierte en una de las primeras monedas de intercambio y la complejidad técnica y estética incrementará su valor y el estatus del portador o adquiriente. De esta manera, las técnicas de confección con el manejo del color crearán un lenguaje a través de las texturas y formas, claramente conceptualizados y manejados por los tejedores. La excelencia y complejidad formarán parte del código social. En Sudamérica precolombina encontramos tres tipos de telar y sus variantes, heredados hasta la actualidad. Telar vertical o de alto liso en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Telar de cintura y sus variantes ampliamente desarrollado en Bolivia, Ecuador y Perú. Telar destaca y sus variantes ampliamente desarrollado en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Los tipos de tejidos encontrados en América del Sur precolombina son Técnicas textiles de tela balanceada Doble tela balanceada Da como resultado un tejido más fuerte y resistente Generalmente es usado para fajines de trabajo Tapices Burdimbres discontinuas y teñido en reserva Gazas Reticulado Telar con bordado anillado con bordado cruzado Y telar con aplicación de plumas Debes Y telar con bordado cruzado